Esto sucede exactamente en la carretera que conduce Tegucigalpa hacia el vasto departamento de Olancho. Lamentablemente una persona ha perdido la vida al colisionar la motocicleta a la que él conducía con este camión que iba a hacer el ingreso, un viraje en esta tienda que se encuentra en este sector. Ya han llegado lamentablemente a este sector ya familiar de esta persona que ha fallecido en este fuerte encontronazo. Prácticamente la motocicleta ha quedado destruida toda. En la parte de enfrente ha llegado la esposa de esta persona que ha perdido la vida, un joven que se conducía hacia una bodega, una empresa que está en el centro de parte del anillo periférico y al momento que circulaba, creemos saliendo de su vivienda de aquí de este sector de la colonia Cerro Grande o las colonias aledañas, al llegar hasta este sector serán las autoridades de dirección de vialidad y transporte que digan exactamente lo que sucedió. Si es que el conductor de este vehículo, motocicleta, perdió el control, impactó con la motocicleta. Ahora, inspector Lagos Moreno, buenos días, inspector Lagos Moreno, estamos en vivo para noticieros hoy mismo. Preliminarmente aquí en la escena, cuidado Alexis que viene una patrulla allá. ¿Qué podemos decir de este accidente? Hay un camión involucrado, hay una motocicleta, lamentablemente el conductor de la motocicleta perdió la vida. Muy buenos días, inspector Lagos Moreno. Buenos días, sí, de hecho es lamentable, verdad, una pérdida de una vida. Ahora, vamos a llegar al lugar y vamos a hacer las pesquisas correspondientes, verdad, en este lugar donde vemos un camión y una motocicleta. Vamos a ver, verdad, hacer uso de las cámaras que hay aquí alrededor para determinar bien la responsabilidad y hacer el proceso de investigación que corresponde y si en dado caso determina responsabilidad el conductor del vehículo tipo camión, pues se va a poner a la orden del Ministerio Público. Inspector Lagos Moreno, por su experiencia en la sección de investigación de accidentes de tránsito, por sus siglas, SIAT, al ver el camión estacionado acá, la motocicleta en este punto preliminarmente, por su experiencia en SIAT, ¿qué pudo haber pasado? No nos podemos adelantar en base a lo que miramos, entonces vamos a hacer la pesquisa correspondiente, verdad, en base a videocámara que hay alrededor y determinar bien la responsabilidad. Ahora, ¿qué pasaría en el caso si el conductor del camión tiene algún tipo de situación que haya participado? Bueno, ¿qué participó en este accidente, pero que haya hecho algún viraje malo? ¿Qué sucede en este caso? Bueno, en este caso, una vez determinada responsabilidad y si se diera en este caso como responsable el conductor del vehículo tipo camión, pues se va a poner a la orden del Ministerio Público. Gracias, muy gentil. El inspector Lagos Moreno de la sección de investigación de accidentes de tránsito. ¿Compañeros de la persona fallecida o compañeros de la persona que trae el camión? Muy buenos días. Sí, somos compañeros. ¿Del que trae el camión? No, de la persona asesinada. ¿Cuál es el nombre de él, compañero de ustedes? ¿En qué parte laboraba él? En compañera distribuidora, el nombre de él es Ezequiel Amador. ¿Ezequiel Amador? Sí, la verdad, lamentamos mucho lo sucedido, que él se dedicaba a la zona de su trabajo. ¿En qué parte trabajaba él en esta compañía? El auxiliar de almacén en bodega principal, sí. Lamentablemente, llegó su esposa, llegó su padre. Sí, sí, podemos ver, verdad, que lamentable lo que ha sucedido. Ahí en el papá, la esposa, y la verdad que inesperada noticia. ¿Él vivía en esta zona de Cerro Grande? Sí, él vivía por la zona de Río Abajo, exactamente por ahí. Lamentable, los compañeros que viven. Sí, sí, ahí, como puede ver, ahí están los compañeros. Lamentamos la... Ahora toca apoyar a la esposa, apoyar a la familia, ¿no? Sí, es lo que toca. ¿Su nombre? Sí, Fabricio Martínez. Gracias, Fabricio Martínez, compañero de la persona que ha fallecido en este accidente. Y quiero mostrar, Jackie, la policía de vialidad y transporte, la policía municipal, hace lo suyo también, agilizando el tránsito. Estamos a las 15 minutos para las 9 de la mañana. Y generalmente este tránsito vehicular que se da aquí, en la carretera hacia Olancho, hay que acordarse también que hay reparaciones en la zona. Y aquí, pues, prácticamente este caos vehicular, pero ya la dirección de vialidad y transporte está haciendo lo suyo. Lo que pasa a esta hora de la mañana, lamentablemente un hondureño ha perdido la vida al impactar su motocicleta con este camión. Ya ha llegado su padre, ha llegado su esposa también, lamentando esta situación. Las imágenes son de mi compañero Alexis, el internacional Cerrato, y por supuesto, el apoyo de Nicolás Viera. Con ustedes adelante.